Hay mucha gente que se cree más que otros Y en este mundo todos somos iguales Se muere el pobre y también se muere el rico Y en el cementerio no hay estrato social No lo hay, no lo hay Si la plata no pudiera comprar Hay la muerte, no llegaría a buscar Cuando llega, la peluano va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Hay muchos ricos que con tanta plata No han podido curar su mala enfermedad Y pobres que luchan con esperanza Y le dan gracias a Dios por un pedazo de paz El rico necesita del pobre Y el pobre también necesita del rico Si la plata no pudiera comprar Hay la muerte, no llegaría a buscar Cuando llega, la peluano va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Y cuando llega, la muerte no va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Y cuando llega, la muerte no va a preguntar Tócale, tócale, volvay como tú sabes ¡Ay, hombre! Muchos que tienen, después no tienen nada Todo no cura para la eternidad Muchos se mueren con su plata guardada Creen que a la tumba se la van a llevar No gozan a, no gozan a Si la plata no pudiera comprar Hay la muerte, no nos llegaría a buscar Cuando llega, la peluano va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Hay muchos ricos que con tanta plata No ha podido curar su mamá la enfermedad Y pobre es que lucha con esperanza Y le da gracias a Dios por un pedazo de paz El rico necesita del pobre Y el pobre también necesita del rito Y si la plata no lo pudiera comprar Hay la muerte, no nos llegaría a buscar Cuando llega, la muerte no va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Ay, no te envía No te envía No te envía A la muerte no la puedes comprar Si la plata todo pudiera comprar Hay la muerte, no nos llegaría a buscar Cuando llega, la muerte no va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puede comprar Música Gracias por ver el video